Estamos con Segundo Pizani, jugador de Cuba. Acaba de terminar el partido, fue derrota sobre el final ante Newman. Contanos un poco las sensaciones. La verdad que mucha bronca, mucha calentura. Tuvimos y por un par de disciplinas o malas decisiones sobre el final, se nos terminó escapando, pero creo que sí, mucha bronca. Fue un partido muy cerrado, más allá de eso, ¿era lo que esperaban de Newman? Sí, sí, imaginamos un partido así. Como estos partidos están cerrados, están en los pequeños detalles y bueno, pasó ayer, te dije, indisciplinas en el final. Comidamos con la pelota y bueno, se terminó yendo bien. Habían arrancado muy bien el segundo tiempo, anotando varios puntos. ¿Qué les faltó para seguir por esa línea el resto de esta segunda parte? Yo creo que cuidar un poco más la pelota. Habíamos arrancado bien, verticales, marcando un trike, pero creo que sí, un par de fallamos en las decisiones y un par de disciplinas. Pero el primero vamos dando la pelota y dejamos que se vengan a final. Bueno, ahora hay que reponerse y se viene otro rival complicado de la semana que viene. Y a seguir laburando, a levantar la cabeza y bueno, a seguir enfocado. Muchas gracias.